La feria de Salcajá ha sido inaugurada en honor a San Luis Rey de Francia. Durante la caminata los participantes hicieron un llamado de paz y armonía para que el municipio sea, de alguna manera, no sea golpeado más por la violencia. Patres, mi farmacia, saluda Quetzaltenán. Como preámbulo a la feria patronal de este municipio. Estamos haciendo el desfile de inauguración y con ello estamos dando apertura a muchas actividades que se han programado para que tanto ciudadanos de Salcajá como vecinos y de otros lugares nos puedan venir a visitar y disfrutar de todas las actividades que estamos realizando. Habrá conciertos, habrá bailes, pero por sobre todo no faltarán las tardes taurinas, las tradicionales corridas de toros acá en el municipio de Salcajá. El mensaje que utilizaron los diferentes centros educativos en el desfile fue pedir por la paz. Otro mensaje es que estamos ahora pidiendo en este desfile de inauguración de la feria, pidiendo por la paz de Guatemala. Estamos ya bastante cansados. Queremos que haya paz en Guatemala. Ya estamos un poquito cansados. Sabemos que es muy difícil, que haya mucha deshonestidad. Y debido a ello le pedimos que por favor, un poquito de paz para Guatemala entero. No solo para Salcajá, para Guatemala entero. Rey de belleza salcajense, les invitamos a que vengan a disfrutar de las actividades en honor a nuestro santo patrono, San Luis, Rey de Francia. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Patris, mi farmacia, sí hay. Patris, mi farmacia, sí hay.